buenos días dios reflexión del evangelio del día por monseñor luis josé rueda aparicio arzobispo de bogotá y primado de colombia abre tu corazón a la palabra de dios en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén te doy gracias señor tanto estabas enojado conmigo tú eres un dios de amor y ahora soy tu amigo te busco a cada instante y te persigo eres tú mi consuelo tú eres el dios que salva y da la vida eres todo el anhelo de esta alma que va herida ansiándote sin taza y sin medida en mi tierra desierta tú de la salvación eres la fuente eres el agua cierta que se vuelve torrente y el corazón arrasa dulcemente quiero escuchar tu canto que tu palabra abrace mi basura con alegría y llanto que mi vida futura espejo sea sin fin de tu hermosura amén comienza la profecía de ageo capítulo primero el año segundo del rey darío el mes sexto el día primero vino la palabra del señor por medio del profeta ageo a sorobabel hijo de salatiel gobernador de judea y a josué hijo de josadac sumo sacerdote así dice el señor de los ejércitos este pueblo anda diciendo todavía no es tiempo de reconstruir el templo la palabra del señor vino por medio del profeta ageo de modo que es tiempo de vivir en casas revestida de madera mientras el templo está en ruinas pues ahora dice el señor de los ejércitos mediten su situación sembraron mucho y cosecharon poco comieron sin saciarse bebieron sin apagar la sed se vistieron sin abrigarse y el que trabaja a sueldo recibe la paga en bolsa rota así dice el señor mediten en su situación suban al monte traigan maderos construyan el templo para que pueda complacerme y mostrar mi gloria dice el señor palabra del señor gloria a ti señor jesús el libro del profeta ageo es muy interesante tiene solamente dos capítulos es realmente muy breve en esos dos capítulos se encuentran cuatro oráculos oráculos son mensajes de dios a través del profeta para alguien en este caso son a través del profeta ageo y van dirigidos a sorobabel que es hijo de salatiel y el gobernador de judea está gobernando a todas aquellas familias que retornaron del exilio en tiempos de siro y de darío y que están ubicados ya en jerusalén pero jerusalén fue encontrada en ruinas jerusalén fue destruida fue abandonada la tristeza invade a todo el pueblo de israel están viviendo un momento de crisis un momento de devastación pero han retornado desde el exilio hasta su propia tierra y esa es una gran alegría los oráculos cuatro en total que se encuentran en estos dos capítulos del libro de ageo van dirigidos también a josué hijo de josadac él es el sumo sacerdote de este pequeño grupo de familias que ha retornado a vivir en la jerusalén destruida como vemos dios a través de ageo está profetizando está mandando el mensaje para sorobabel que es la autoridad civil y para josué que es en este momento el sumo sacerdote autoridad religiosa y el tema se plantea desde el comienzo el pueblo en medio de su retorno está reconstruyendo primero sus casas pero se ha olvidado del templo y están diciendo todavía no es tiempo de reconstruir el templo y el profeta hace una pregunta en el nombre del señor de modo que es tiempo de vivir en casas revestidas de madera mientras el templo está en ruinas con esta pregunta les está haciendo ver que es necesario reconstruir el pueblo reconstruir la comunidad reconstruir la casa reconstruir todo lo que sea necesario para vivir en la ciudad de jerusalén pero que también es necesario reconstruir el templo porque la reconstrucción del templo tiene como elemento de fondo la reconstrucción de la relación personal del pueblo de israel con el dios salvador con el dios que les da la libertad y qué es lo que está pasando porque ellos reconstruyen sus casas pero no reconstruyen el templo esto puede estar significando que hay una relación rota entre las familias que están regresando seguramente están heridos están pensando dios nos ha abandonado están pensando dios no está con nosotros el templo está destruido la muralla está destruida la ciudad está hecha sin embargo el profeta le dice mediten en su situación mediten en la manera como están viviendo y les pone cinco ejemplos les dice siembran mucho y cosechan poco comen y no logran saciarse beben y no logran apagar la sed se visten pero no se sienten abrigados trabajan a sueldo pero es como si echaran en bolsa rota y el señor les vuelve a decir a través del profeta mediten en su situación y los anima a través de tres verbos suban traigan reconstruyan suban al monte traigan maderos reconstruyan el templo ese es el mensaje del señor el señor está habitando con ellos y ellos no se han dado cuenta necesitan reconstruir el templo para ver cómo dios en su gloria se está manifestando en ellos si esto lo aplicamos a la vida de nuestras familias y a la vida de nuestras comunidades tendríamos una gran enseñanza el profeta hoy nos anima a ustedes y a mí a todos aquellos países que están sufriendo a todos aquellos pueblos que están pasando dolor les está diciendo la alegría la esperanza el volver a soñar el volver a tener una sociedad nueva parte de tener una buena relación con dios si el pueblo tiene templos si el pueblo tiene una buena relación con dios tendrá entonces una posibilidad de triunfar de avanzar de progresar pero está poniendo como base esa primera relación para que podamos sentirnos hermanos para que podamos reconciliarnos para que podamos reconstruir todo aquello que la injusticia que la mentira que el engaño que el materialismo todo aquello que la guerra la violencia el destierro todo aquello que los huracanes los terremotos la fuerza de la naturaleza y más aún todo aquello que el pecado ha destruido en la vida de las personas y de los pueblos será reconstruido pero será reconstruido a partir de las ruinas y será reconstruido cuando reconstruyamos la relación con dios y entonces la relación entre personas será una relación de hermanos y la relación con la naturaleza será una relación de respeto de promoción de cuidado de hermandad también con la naturaleza si leemos ahora el libro del profeta ageo con fe sentimos la fuerza la motivación para seguir luchando en medio de la adversidad y de la devastación para reconstruir nuestra vida salmo 149 canten al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre israel por su creador los hijos de sión por su rey alaben su nombre con danzas cántenle con tambores y cítaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten cubilosos en filas con vítores a dios en la boca es un honor para todos sus fieles lectura del santo evangelio según san lucas capítulo 9 en aquel tiempo el virrey herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse porque unos decían que juan había resucitado otros que había aparecido elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas herodes se decía a cuando mandé decapitar yo quién es éste de quien oigo semejantes cosas y tenía ganas de ver a jesús palabra del señor gloria a ti señor jesús el señor jesús ha enviado a los doce los ha enviado con la buena noticia de la salvación los ha enviado con poder de sanar enfermos esto lo encontramos en el comienzo del capítulo 9 de san lucas y conectado con este envío misionero con este envío a anunciar la buena nueva con este envío a sanar enfermos lucas nos presenta el pasaje donde el virrey herodes está confundido está desconcertado está escuchando hablar de jesús no basta con oír hablar de jesús herodes escucha pero distintas versiones algunos dicen que es juan resucitado entre los muertos otros dicen que es elías que se ha aparecido herodes sabe que él mismo mandó decapitar a juan está desconcertado el virrey herodes está oyendo hablar de jesús seguramente le llama la atención todo lo que oye hablar seguramente le están comentando una cercanía total con las personas con los enfermos con los endemoniados con los tristes con los hombres y con las mujeres seguramente está escuchando que allí hay una forma nueva de relacionarse que ese jesús predica con sus palabras y que todo lo que enseña lo está fortaleciendo con su mirada con su contacto con su cercanía herodes está escuchando hablar de un hombre fascinante está empezando a llegar a sus oídos el anuncio de una buena noticia pero para él no es buena noticia para él es curiosidad para él no es la fuerza del evangelio para él no es el hijo de dios él no tiene fe él no sabe realmente lo que está sucediendo no logra discernir no logra clarificar y sin embargo desea verlo no basta con oír hablar de jesús es necesario tener el encuentro personal con jesús no basta con desear verlo es necesario desear escuchar su palabra necesitarlo en su vida abrirle el corazón para que él entre con su salvación hoy cuando vemos a herodes pensemos en nosotros posiblemente nos estamos limitando a oír hablar de jesús es necesario dar otro paso si escuchamos la buena noticia acerquémonos a la buena noticia acerquémonos al señor jesús en los sacramentos especialmente en la eucaristía si escuchamos hablar del perdón que dios anuncia a través de jesucristo el señor dejémonos perdonar por jesús en el sacramento de la reconciliación si escuchamos que el señor jesús sana los enfermos dejémonos sanar también nosotros por el amor de dios por el sacramento de la unción de los enfermos y por la cercanía del señor si oímos hablar del señor jesús que trae paz que trae perdón que trae reconciliación dejemos que él entre a nuestro corazón para que él perdone a través de nosotros para que él perdone en nosotros para que él reine en nuestro corazón que el señor nos bendiga y acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén buenos días dios reflexión del evangelio del día por monseñor luis josé rueda aparicio arzobispo de bogotá y primado de colombia abre tu corazón a la palabra de dios gracias 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 Gracias.